Hasta Aristóbulo del Valle tenemos que ir y Salto Encantado, por supuesto. Ahí se corrió la sexta fecha de este campeonato misionero de rally, un campeonato que quedó otra vez en poder del hombre que maneja este gol, de Héctor Finke, un protagonista de este 2024. Arrancó el año con el firme objetivo de ser campeón y está muy, muy cerca de conseguirlo. Exactamente, así está muy cerca de conseguirlo, nuevamente en esos hermosos caminos terrados de Aristóbulo del Valle y de Salto Encantado y con un fin de semana, creo que impecable, mejor imposible para ver los fierros andando allí por esa tierra colorada y también, obviamente, la victoria, y cuándo no, de Lisandro Videl Rodríguez, que fue el ganador y quien se quedó con el primer puesto, que dice fue producto de su auto. ¿Ah, sí? Sí, fueron palabras de él, así que, bueno, gran piloto con un buen auto, pasan estas cosas. Lisandro, un protagonista de siempre, el misionero de rally, que, bueno, consiguió entonces la victoria en la N2, 16 válvulas, una de las variantes que tiene esta categoría del campeonato misionero. Si busco el ganador de la N3, Fernando Schmidt, fue el que se quedó con la victoria en Aristóbulo del Valle y Salto Encantado. ¿Te parece si escuchamos protagonistas? Dale. Estoy muy feliz, es la primera vez que puedo ganar acá en Aristóbulo, que es donde vivo. Varios años venía ganando y por un motivo u otro se rompía o nos dejaba sin nada, así que poder ganar acá en casa, en frente de la familia, de los amigos, es muy lindo. Muy lindo los caminos, mucho público, mucha gente, y una carrera que se me terminó dando en el último PC, muy contento porque pudimos descontar lo que ayer perdimos por un problemita que tuvimos en el volante, así que bueno, muy contento y agradecido a todo el equipo por el auto que me da, ¿no? Con Enzo dijimos a principios de año que la idea era terminar quinto una general del rally, porque tengo un N3 estándar, ¿no? Y meterme en la lucha con los A y los híbridos iba a ser muy lindo, y bueno, se nos dio ayer. La verdad que teníamos una hoja rápida, esa es la sensación que me dio este rally. El auto se portó de 10, siempre viene un tanque ruso, así que viene y bueno, tratamos de acelerar lo máximo que pudimos ayer.